¡Aprisa! ¡Aprisa! Se escapan los colegios. Perseguientes, diráles a ti el perdón. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Se escapan los colegios. Perseguientes, diráles a ti el perdón. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Se escapan los colegios. Perseguientes, diráles a ti el perdón infinito. Perseguientes, diráles a ti el perdón. 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?